Miren, lo que más me llama la atención de una paleta es el asiento americano. ¿Acento? ¿Acento? ¿El acento? ¿Cómo hablan? El acento americano es la aerolínea, porque la primera vez que viajas en una aerolínea, americano. ¿Estás americano, no? Y la gente habla con un acento así, americano. Bueno, ya nos vamos ya. Estoy muy feliz. Bueno, estoy con estado de ánimos extraños, porque lo mismo estoy feliz, que triste, que lloro, que salto, que río. Pero bueno, en fin, en general creo que estoy feliz. Y ya nos vamos. No veo la hora de llegar. Ese momento de bajarme del avión no te puedo explicar la sensación que sentí. Qué país tan lindo. Lo primero que pensé fue, wow, qué diversidad. Muchas personas, todas diferentes. A mis ojos todo lucía increíble. Y dentro de mí, todavía no creía que en 45 minutos yo ya había cumplido un sueño. Ya llegamos, ya estamos aquí. Y... Ay, no sé. Todo luce muy bonito, muy colorido. La gente luce normal. A mí, allá en aquellos países árabes, todo me parecía muy raro. Aquí no, luce normal, gente normal. Y estoy muy contenta, y Alain, Alain está en esta serie. No hemos visto nada. No hemos visto nada. En la mala parte afuera del aeropuerto se ve hermosa. Hay unos bancos, pero van a ir aquí atuando el café. Sí, ya estoy pasando el café a la vez. No, no, la verdad es que nosotros súper contentas es la oportunidad que estábamos esperando y yo tengo una alegría. Ya hablé al rancho, ya dije a mi mamá que había nacido. A mí me parece que se lo hable, ¿no? Sí, nos parece que que no. Un mes atrás nos lo hubieras dicho y te hubiéramos dicho. Estás loco, eso no va a pasar. Y mira ahora. No, no, realmente hemos tenido mucha suerte. Gracias a Dios. Y ya de aquí para adelante trabajar mucho y luchar. ¿Recuerdas cuando te dije que quería tener una van para irme con Milito y Alain a hacer un viaje en carretera? Pues en ese momento que llegué recordé que estoy en el país de los no imposibles. Y eso también es impresionante. Cómo se llega con la seguridad de que trabajando duro voy a levantar en la vida. Después de todo, este es el país de las oportunidades. Y yo llegué a él. Me sentía en una película de Hollywood. Era todo idéntico. Y de camino a la casa donde me acogieron, respiraba esa sensación de... ¿Será que esto es real? Porque en la vida, cuando algo debe suceder, no hay que forzarlo. Lo que es nuestro de manera fácil llegará a nosotros. Y así es como tiene que ser. Desde ayer no nos vemos porque... Ayer fue un día súper ajetrado y como que todavía me siento un poco incómoda. No sé bien qué puedo grabar y qué no, y me limito bastante. Estoy feliz. Me van a ver radiante siempre porque estoy en un buen lugar y voy a empezar a luchar. Y a construir un mejor futuro. Ahora vamos a salir que vamos a resolver algunas cosas. Ustedes saben que yo llegué con el paro ese que están dando ayuda humanitaria. Entonces tengo que ir a sacar unos papeles. Por ejemplo, aplicar para mi permiso de trabajo. A ver si saco lo del carnet de identidad. Yo no sé muy bien los términos que tengo que usar. Pero bueno. Les iré contando todo como vaya saliendo. Y nada. Hazle duro. Hazle con todo. Que este es el país de las oportunidades. Si a muchas personas les ha ido bien y por supuesto al principio se la duro porque uno no va a encontrar tal vez un trabajo cómodo, que te paguen tanto dinero. Después iré, no sé, estudiando, superándome y no sé, tengo perspectiva de ir subiendo poco a poco. Al principio lo que aparezca es lo que voy a hacer y nada, estoy feliz y lo que me interesa es poder trabajar. Qué bonito el verde y qué país tan limpio. Qué ilusionada estaba y ahí estoy. Todavía no se me acaba esa sensación de estar corriendo hacia una meta. Ustedes saben cuál es. Una casa bonita, como las de aquí. Con mi familia y mi hijito. Todos juntos, en el país de la libertad. Y claro que así será, porque no existen los imposibles. Y cuando creas que sí, mírame a mí. Qué país más hermoso. Está lleno de pozas verdes y de lugares bonitos. Y me gusta, me he fijado que hay como banquitos en todas partes. Sí, amor, yo no voy a entrar. Me he fijado que hay como banquitos en todas partes. Que en todos lados hay como un banco. Miren, aquí hay un banco. Te lo voy a enseñar, miren. Ven, un banco, para que tú te sientes. Y bueno, ya, eso es un parquero. Sé que tengo muchos suscriptores que son de aquí, de los Estados Unidos. Y estarán súper acostumbrados a ver todo esto. Pero para mí esto es nuevo y hermoso. Y una de las cosas que más me gusta, que me fascina, me encanta, es que el clima es muy parecido a Cuba. O sea, se ve el cielo azulito. Pero, ay, no sé, es como estar en tu país, pero te falta tu familia. Pero es como un país hermoso que, no sé, yo me siento como en casa, realmente se los digo. Esto es lo que yo estaba buscando. Poderme asentar en un lugar y, paf, he caído en el país, en el mejor que había. Me impresionó como todo está lleno de animalitos y viven salvajes y felices. Nadie está intentando matarlos, ni le molestan a nadie. Las personas tienen mascotas y se viven en armonía con la naturaleza. Eso me gusta mucho. Siempre he querido vivir en un lugar lleno de verde. Y, como todas las cosas, aquí es posible. Hay, por todos lados, lagartijas y patos. Y las personas pasean a sus perritos que se ven muy cuidados. En fin, que ver a los animalitos felices me hace feliz. Y esa es una de las cosas que más me gusta. Si miras el cielo y te olvidas de todo, pareciera que estoy en mi rancho, al lado de Milito. Porque el cielo de este país es igual al cielo de mi cubarrota. Hay palmeras, igual que en Cuba. Y la hierba es verdecita y hermosa. Y eso me encanta. Yo no olvido. Porque creo que, ¿cómo se puede olvidar de dónde se viene? Muchos hablan de la Coca-Cola del olvido y que, con el ritmo de vida tan rápido, dejas de tener tiempo para la familia. No dejes que eso te pase. Yo no voy a dejar que me pase a mí. Te lo prometo. Llámalos. Habla con ellos. Recuerda elogiarlos parte de tu vida. Aunque estés en la distancia. Porque la distancia no es para siempre. Y el amor a la familia sí lo es. Entonces, no. No me voy a tomar la Coca-Cola del olvido. Ellos estarán conmigo. Y están conmigo cada día. Aunque el tiempo aquí pase rápido. Y la vida sea corriendo. Ellos corren conmigo. En videollamadas y en mensajes de voz. Siempre estamos juntos. Me llama la atención como cada casa parece una mansión. Y hasta las casitas más modestas son bonitas. El número de tanques de basura me sorprende. Y también como hay buzones al frente de cada casa. ¿Tienes agua? ¿Tienes agua? ¿Tienes agua? ¿Cómo tú sabes? ¿Tienes agua? ¿Tienes agua? ¿Tienes agua? Cuando tenga una casa y me lleguen mis cartas al buzón. Yo saldré afuera a recoger en bata de dormir toda mi correspondencia. Y de paso saludo a los vecinos. Como en la película. En fin, que no sé si así será. Pero me encanta la idea. Miren, ahora les voy a presentar a los niños de esta familia que me acogió. Y ellos van a cocinar hoy. Pero bueno, yo les voy a presentar primero a los niños. Ellos se van a presentar solos. Mi nombre es Nano. Hola, mi nombre es Natalia. Y este es Nano mi hermano. Y nosotros tenemos un canal de Youtube que se llama Nati Nano. Suscríbete al canal de Nati Nano. Y te voy a dejar el link en la descripción. Ahora vamos a hacer arroz, ¿no? Sí. Dale, ellos me van a enseñar porque ya después yo tendré que ayudar en la casa. Entonces ellos me van a enseñar como lo tengo que hacer. Dale, vamos. Ok. Primero necesitamos la cosa para hacer el arroz. Ajá. Y entonces, ¿qué más van a hacer? Después necesita el arroz. El arroz. Sí, el arroz. Ajá. Enano. Ajá. ¿Desde qué edad tú sabes hacer arroz? Ajá. Desde los seis. ¿Desde los seis? Sí. ¿Y tú también? Aprendieron juntos. No, yo aprendí cuando practicé ocho. Ah, ya veo. Después necesitas quedar para todo el agua que se va para aquí. Sí, ya estoy viendo, ya hay que escurrirlo, escurrirlo. Ajá. Sí. Ya. Toma, uno más. A la cena. Todo. Espérate. Necesitas coger el. ¿Cómo se dice? El caldero. El cable. El cable. ¿Todo? Ah, porque el cable estaba adentro. Ajá. Ponerlo abajo. Y cuando estás ready, pones ahí. Se pone la tienda. Ah, ok. ¿Entonces ya terminamos? Sí. Sí. Es un país donde hay que trabajar duro. Y siempre hay quien no pierde la oportunidad de decirte que no es fácil. Y que dejes de hacerte ilusiones que aquí la vida es dura. Pues, ¿qué te digo? Si puedo trabajar dignamente y pagar mis cuentas con el fruto de mi trabajo. Si puedo ir escalando profesionalmente. Y poco a poco tener ahorros y poco a poco tener ahorros y una vida sencilla. Pues, ¿qué más puedo pedir? Yo no le tengo miedo al trabajo. Y no estoy preocupada tampoco por el tipo de trabajo que tendré que hacer. Mientras sea honesto, trabajaré de lo que sea. Y me gusta así. Yo no quiero que nadie me regale nada. Quiero trabajar, trabajar y trabajar. Y en este país, trabajando y con ganas de salir adelante, no tienes por qué irte mal. Lo que te digo es que sí. Es un país donde hay que luchar duro. Bueno, hace tres días que estamos en la Iuma. Tres días. Y Alan ya hizo su primer día de trabajo. Se fue a ayudarle a arreglar el aire acondicionado. Y, ¡pérate amor! Y ya le pagaron su primer sueldo de trabajo. Y entonces abrió el papelito. ¡Dolarichos! Mi amor, enseñarle los dedos a la gente. Y así, espérate, a ver, a ver, espérate. Y así, viró el muchacho con los dedos todo machacado. Imagínense, un musiquito que lo que ha hecho toda la vida, así o... Bueno, aquí está. Y esto fue empezando antes de trabajar. Pero bueno. Pero poco a poco. Y aquí está también, ¿ve? El primer envío de amas. Ah, sí. Se pidió un pedal para hacer su trabajo por internet de piano. No, esto es para arreglar el aire acondicionado. ¡Oh, bueno! Ay, qué gracioso. Y, bueno, estamos contentos porque algo es algo. Yo todavía no he encontrado nada. Hoy salimos a buscar para mí. Dejamos mi información en muchos restaurantes para ver si consigo algo de lo que aparezca. Yo estoy buscando lo que aparezca. Y fuimos a muchos lugares, pero bueno, hoy nos dijeron que no estaban buscando en todos los lugares que fuimos, pero igual dejamos mi información y mi número de teléfono para que me llame. Así que, bueno, estamos contentos. Todo va avanzando. Y ahí va un poco boxeo. Donde todo hay que pagarlo y hay muchas cuentas. Pero mientras tengas la mentalidad de salir adelante, eso no tiene por qué ser un problema para ti como no lo es para mí. En todos los países hay cuentas que pagar y hay que trabajar. Así que este no es la excepción. Yo estoy agradecida de poder estar aquí y tener esta oportunidad para salir adelante. Como ves, no tengo nada malo que decir. Yo hasta ahora estoy como en un sueño. Y esto me encanta. Me encanta que ya no tendré que tener una vida en maletas. Que no tendré que decir adiós a los amigos que voy conociendo. Me encanta que puedo ser libre. Y cantar a todo volumen camino al trabajo en la mañana. Me encanta la familia que me acogió y la oportunidad que me dio la vida de emprender hacia mis sueños. Entonces, ¿de qué podría quejarme? En todos los países hay problemas. Pero yo, como cubana, para mí esto es el paraíso. Un paraíso que queda a 45 minutos de mi rancho. Y un lugar al que en el futuro podré traer a mi familia. Entonces, ¿qué te digo? Mis primeras impresiones es que este es un país simplemente maravilloso. ¿Esta es la primera vez que vengo como esto? Y sí. Ya hay quien me ha dicho que no podré traer a Milito tan pronto. Y quien ha dicho que nunca podré traer a mi familia. No saben lo equivocados que están. Porque así, no tenga Milito tan pronto como me gustaría, lo tendré conmigo. Y mi familia va a venir también. Yo no estoy viviendo mi vida por vivirla. Yo tengo un propósito. Así que hoy te digo que todos vendrán. Porque como te dije un día, todo lo conseguiré. De eso no hay dudas. Hoy yo te digo que no te detengas por nada. Que sueñes en grande y que trabajes duro. Porque la vida es mágica y los sueños sí se hacen realidad. Incluso cuando me ha dicho que no, no te dicen que no, no te dicen que no te dicen. ¡Gracias!